Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy en Cocinilla al Vegano vamos a preparar una receta muy chula, con un ingrediente que se suele utilizar solamente para carne picada, vegetal y estoy hablando de las hojas texturizadas. Vamos a hacer una textura muy chula con este ingrediente el atún con garbanzos este, el de atún de garbanzos, de verdad, odio esa receta no me gusta nada, me parece muy good y casi todas las recetas que hay están hechas con garbanzos, no me gusta nada es que no me recuerda nada al atún haciéndolo así en este canal tenéis varias recetas de atún vegetal y esta con soja texturizada os puedo asegurar que da muy buen resultado y tiene muy buena textura lo único que hay que hacer es aromatizarlo como es debido, para que sepa a pescadito, para que sepa a salado y bueno, le vamos a poner alga y aceites de lino y de chía, que son los que más recuerdan al sabor del pescado, muy fácil de preparar muy sencillita e ingredientes facilitos de encontrar en un bol voy a echar media taza de soja texturizada gruesa esta es la del mercadona y la vamos a hidratar con agua de mar voy a cubrir totalmente la soja para que se empiece a empapar con el agua de mar vamos a ponerle ahora un poquito de aceite de lino y también le vamos a poner otro chorrito de aceite de chía sabéis que el aceite de lino de chía recuerda un poquito al sabor a pescado mezclado con el resto de los ingredientes va a recordar al atún yo tengo aquí esta sal marina con algas le voy a echar un puñadito y si no le podríamos echar alga nori triturada una cucharadita de concentrado de tomate y removemos todo bien para que se vaya hidratando nos había dicho que el agua que había echado lo he calentado el agua de mar lo he calentado para que se hidrate mejor la soja texturizada un poquito de azúcar moreno una pizquita solamente y removemos ya tengo hidratada las hojas texturizadas y voy a echar una cucharada de psyllium del expresante psyllium que solemos utilizar habitualmente lo voy a mezclar todo bien y ahora ya una vez mezclado le vamos a dar la textura al atún con una batidora de mano vamos a triturar un poquito solamente para que se aplaste todas las hojas texturizadas pero que queden grumos queremos que queden grumos no lo vamos a triturar del todo así más o menos es como lo vamos a dejar para que parezcan migas de atún veis esto así es como queda como veis es una textura muy agradable esto lo podemos o bien pasar por la sartén para que se cocine un poquito las hojas texturizadas o comerlo en crudo le voy a echar un chorrito de aceite de oliva ya por último y vamos a preparar un bocata pongo unos pimientos verdes y rojos en una barrita de pan ya os digo que si os sienta mal las hojas texturizadas cruda la deberéis cocinar previamente a mí no me sienta mal y me la suelo tomar en crudo porque tampoco tomo mucha cantidad termino de preparar el bocadillo con los pimientos y vamos a echar ya el atún y fijaos que textura más chula tiene mucho mejor que que los garbanzos donde va a parar aparte de visualmente está mucho mejor porque está blandito al morder tiene una textura que no parece soja texturizada la verdad que está bastante bien termino de montar el bocadillo esto está súper rico también le podemos echar veganesa o hacer un sándwich vegetal como dicen por ahí que los sándwiches vegetales llevan atún y nada vamos a hacer el bocadillo súper rico una versión diferente de atún vegetal que podéis hacer en casa muy fácilmente como habéis visto y esto es todo espero que os haya gustado esta receta nos vemos en la próxima aquí en Cocinilla Vegano hasta luego